En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la doctora Lorena Denise Olmedo, encargada de Salud Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria Nº 7, compartió información sobre el impacto de esta enfermedad en la región. Durante una entrevista, la doctora reveló datos sobre la mortalidad causada por el cáncer de mama en la zona, subrayando la necesidad de detección temprana y la prevención. Según los registros, el año pasado se reportaron 26 fallecimientos por cáncer de mama en la jurisdicción, siendo Autlán el municipio con mayor número de muertes, contabilizando nueve decesos. Le siguen El Limón, El Gruyo de Ayutla, cada uno con tres fallecimientos. Posteriormente, Cihuatlán y Tonaya con dos. Y finalmente, los municipios de Casimiro Castillo, Unión de Tula, La Huerta y Tecolotlán registraron un deceso. Son muertes que no debieron ocurrir, lamentó la doctora, destacando que muchos de estos casos pudieron haberse evitado, con un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Para el año 2023 murieron 26 mujeres de cáncer de mama que no debieron morir. Bueno, en Autlán hubo nueve, en Ayutla tres, en Cihuatlán dos, en Tonaya dos, en Tecolotlán uno, en El Gruyo tres, en La Huerta uno, Casimiro uno, Unión de Tula uno, y El Limón tres. Estos son números fríos, pero ya siendo una taza, las tasas buenas se dividen entre la población de mujeres. Y entre más pequeño sea la población y más el número de muertes, pues es una taza más grande. Aquí a mí me llama la atención El Limón, que es un municipio pequeño y tiene tres muertes. El cáncer de mama, explicó la especialista, es la primera causa de muerte por tumores malignos de las mujeres en México desde el 2006, superada solamente por enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Los factores de riesgo más importantes incluyen ser mujer, tener entre 50 y 69 años, antecedentes familiares de cáncer de mama, menstruación prolongada, más de 40 años, y una vida reproductiva sin embarazos o con el primer embarazo después de los 30 años. Además, el estilo de vida juega un papel significativo, como el consumo de alcohol, el tabaquismo, la falta de actividad física y una dieta alta en grasas, como factores que aumentan las probabilidades de desarrollar la enfermedad. Por ejemplo, si tú tuviste, empezaste a menstruar a los 12 años y dejaste de menstruar después de los 52, bueno, este es un foquito rojo. Las niñas que empezaron a menstruar antes de los 12, porque ahora cada vez las mujeres, las niñas empiezan a menstruar más tempranamente, entre 9, 10. Entonces, eso ya es un factor de riesgo, para que vayamos viendo todo eso. Una mamá muy densa, y no estoy hablando de una mamá muy grande, el tamaño de la mamá no tiene nada que ver con el cáncer, ni con la lactancia materna. Respecto a las estrategias de prevención, la doctora enfatizó la importancia de la autoexploración y los exámenes clínicos. Recomendó que las mujeres comiencen a realizarse autoexploraciones desde que inician su menstruación, y que a partir de los 25 años, acudan a revisiones clínicas regulares. Por otro lado, mencionó que en esta región, las mastografías han jugado un papel crucial en la detección temprana, ya que este estudio, que ha sido dirigido principalmente a mujeres de entre 40 y 69 años, ha permitido detectar tumores mucho antes de que puedan palparse. Para UDGTV Canal 44, desde Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, David Mejía.